Bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión vamos a continuar y vamos a trabajar con identidades trigonométricas fundamentales. Bueno, tenemos aquí esta expresión, si seno de x más seno al cuadrado de x más seno al cuadrado al cubo de x es igual a 1, me piden hallar el valor de seno al cubo de x más cosecante de x. Bueno, tenemos la expresión, la expresión que está aquí por el caso a la que me refiero es esta de acá. Tenemos esta expresión, aquí está, y me piden hallar esta otra expresión o esta ocasión. Bueno, como estamos trabajando con identidades trigonométricas, por aquí tenemos identidades trigonométricas. Todo lo que ustedes ven acá son identidades trigonométricas. Así que la solución sería, bueno, ¿por dónde empezaríamos? Podríamos empezar de aquí, de esta parte, tendríamos aquí que seno de x más seno al cuadrado de x más seno al cubo de x es igual a 1. Eso es lo que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo, vamos a dividirlo entre seno de x, ¿ya? A cada uno de ellos, a ver acá, seno de x, acá seno de x, aquí seno de x, ¿ya? Y aquí también seno de x, no afecta, ¿ya? Listo. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, vamos a eliminar. ¿Qué cosa vamos a eliminar? Vamos a ver acá. Seno de x entre seno de x, expresiones iguales, se van, ¿no? Entonces te quedaría aquí, 1, ¿no? Aquí es seno al cuadrado de x entre seno de x, o sea, 2 menos 1 en el exponente sería seno de x. Listo. Más acá, 3 menos 1, 2, o sea, te quedaría seno al cubo de x entre seno de x, sería seno al cuadrado de x. Y aquí tendríamos 1 sobre seno de x. Y por aquí viene mi expresión, 1 sobre seno de x, está por aquí, que es una cosecante, ¿ya? Sería acá cosecante de x. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué más? Ahora bien, todo esto tenemos que es seno de x, entonces tenemos 1 más seno de x más seno al cuadrado de x, es igual a cosecante de x. Ok, bueno, vayamos a reemplazar la expresión, así que vamos a poner por aquí, reemplazando, 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 a ver cómo sale bien, reemplazando, vamos a poner acá, un ratito, vamos a ponerlo bien. Ya está, listo. Reemplazando, en la expresión que me está pidiendo, hallaré el valor, ¿no? Entonces vamos a poner acá, reemplazando, reemplazando, ya listo. Sería acá, seno al cubo de x más cosecante de x. A este me refiero, a este de acá, ¿ya? A este de aquí, está acá arriba, ¿ya? A él me refiero, ¿ya? Ahí estamos reemplazando. Bueno, tengo seno al cubo de x, no tengo seno al cubo de x. Así que, lo que está aquí, seno al cubo de x, queda igual. Seno al cubo de x. Pero sí tengo cosecante, aquí está. Y cosecante es toda esta expresión que está aquí. Entonces sería, vamos a ponerle, uno más seno de x. Vamos a ponerle bien esto. Seno de x, ¿ya? Más seno al cuadrado de x. Ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces, pero ¿qué estamos notando también? Luego de reemplazar nada más, la cosecante. Notamos aquí, que esta expresión, ¿no? Lo podemos acomodar, ¿no? Lo podemos acomodar. ¿Cómo lo acomodaríamos? Podría ser de esta manera. Vamos a colocar aquí, adelante. Sería así, ¿no? Mira. Lo acomodamos. Seno de x. Más, el otro sería, seno al cuadrado de x. Más, seno al cubo de x. ¿Y quién te está quedando solo? El número uno. Más uno. Solamente lo he acomodado. Nada más, ¿ya? Lo he acomodado para que se pueda observar bien, ¿no? Y en el fondo, en realidad sigue siendo lo mismo. De hecho, nada. Solamente lo he acomodado, ¿ya? La expresión. Entonces, seno de x más seno al cuadrado de x más seno al cubo de x. ¿Y a qué es igual? Bueno, por aquí arriba tenemos que es igual a uno, ¿no? Por acá arriba tenemos la expresión, ¿no? Que es igual a uno esa expresión. Entonces, reemplazaríamos aquí. Todo esto es igual a uno más uno. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que, ya para terminar, sería acá que seno al cubo de x más cosecante de x es igual a qué? A dos. ¿Verdad? A dos. Esa sería la respuesta. No olvidemos que estamos llegando desde aquí. Y aquí estamos obteniendo la respuesta. Que en este caso sería reemplazando los valores, las variables, ¿no? Y vemos que nos está dando como resultado dos. Utilizando identidades trigonométricas fundamentales. Bueno, nos quedaremos aquí. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro video tutorial. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Hasta pronto. Chau, chau.